... Pero todos sabemos que si ingresan fondos para educación, se liberan fondos para resolver otros problemas. Y eso es lo que queremos, que se resuelvan los problemas de todo el mundo. ...algunos temas como el que nos tocó con Néstor Kirchner para poder solucionar un problema tremendamente grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas. Después tenemos que recorrer junto con él, por ejemplo, San Juan, a la semana siguiente y después ir provincia por provincia para llegar a acuerdos que resolvieran el tema salarial de los docentes y que se recuperara de alguna manera la normalidad del ciclo lectivo. Surgió una ley, que es la famosa ley de 280 días, que no es ley de 280 días, sino que es la ley de la garantía nacional de los salarios docentes. Hoy y después todavía en la Argentina esa ley está vigente. Cuando uno mira a la distancia, el criterio fue al revés de cómo debiera haber sido. Debiera haber habido primero la ley de educación nacional y después discutir en ese contexto un capítulo de educación técnica. Nosotros en la UG, urgencia de que no había técnicos en el país, no había mano de obra para una industria que empezaba a recuperarse a partir de la sustitución de importaciones. Había una demanda por todos lados de trabajadores técnicos, al contrario de lo que pasaba en los 90, que la desindustrialización generó que lo grave no era que se hayan destruido en las escuelas técnicas. Lo grave es que nadie protestó por eso. La tercera ley, que también parecía una utopía total, fue la ley de financiamiento educativo. Y ahí logramos aumentar 0.3, 0.4, todos los años 0.5 y llegar del 3% al 6,5% en la educación. Hay muchas leyes en este Congreso, fundamentalmente en los últimos años, que han avanzado sobre derechos sociales, que parecía imposible avanzar y que las leyes avanzan y la práctica tarda. Después, fíjate que estamos discutiendo nosotros si se cumple o no se cumple la ley de educación. Muy distinto que cuando discutíamos en los 90, si había que hacer cumplir o no esa ley, si estaba bien o no la ley. Hoy cualquier fuerza política puede criticar a este gobierno porque todavía no logramos que se cumpla toda la ley. No hay ninguna que le diga a este gobierno, esa no es la ley que hay que cumplir. Cuando ve los documentos de la época, cada organización lleva una mirada distinta. Pero se logró un núcleo mínimo de propuestas, que por ejemplo aquí en el Senado hubo tres votos en contra. El partido busista, de UCI, porque entre otras cosas prohibíamos que los genocidas o los que estaban implicados en violación a derechos humanos sean docentes y metíamos como contenidos que nos decían que no se podía poner contenido. Que la es verdad, que la ley no debiera tener contenidos. Pero dijimos que hay tres, cuatro contenidos básicos que hay que poner. No podemos dejar de poner el tema del genocidio y la dictadura como un contenido de estudiar. No podíamos dejar de poner el tema de Malvinas como un contenido de estudiar. No podíamos dejar de poner el tema de los pueblos originarios como un tema para que lo tomemos. Y el tema de la integración latinoamericana. Entonces, bueno, eso no es constitucional porque los contenidos los fijan las provincias. Bueno, hubo un debate y hubo un consenso en que esos temas debieran estar. El tema de la discusión, que ahora es interesante porque se discute en el tema científico-tecnológico, nosotros decimos que el conocimiento es un bien público. Para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. ¿Por qué no se dice que la escuela media tiene que ser obligatoria? ¿Por qué todos tienen que estudiar? ¿A el que no le da la cabeza te dicen? ¿Y a aquel que no le interesa y al que no le gusta tiene que estar? Bueno, nosotros definimos que la plataforma mínima para que un joven esté integrado como un ciudadano pleno en la Argentina es que termine la escuela media.